...está Víctor Bram. Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Víctor Bravo, ¿cómo le vamos? Buenos días. Gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. ¿Cómo está? Buenos días, Rodolfo. Buenos días, Claudio. Un gusto saludarlo, Víctor. Bueno, un tema que habíamos hablado, pero no por eso deja de tener importancia. Y tiene que ver con las cuestiones relacionadas con los seguros, la actualización de las pólizas. Resulta que tenemos un siniestro, nos pasa algo, vamos a buscar el seguro. Bueno, sí, mirá, pero la verdad descubre esto, porque, a ver, el televisor que vos cuando hiciste la póliza tenías dos televisores, ahora tenés cuatro. ¿Más o menos así pasan las cosas? Sí, Claudio. Sí, para darle un poco de encuadre al tema, nosotros desde Segur Plus hacemos la parte preventiva con los sistemas de alarma. Pero también brindamos las coberturas indemnizatorias, que estas serían las de las ramas de seguro propiamente dichas. Hoy vamos a hablar de un seguro que, como bien vos adelantás, es sumamente importante, que es el seguro para el hogar, es el seguro combinado familiar, que nos cubre tanto la parte de edilicia como los componentes que tenemos dentro de nuestra propiedad. Eso es como para darle una idea de estas coberturas. Pero, acá quiero hacer un paréntesis, la importancia de contar con un productor asesor de seguros, un productor asesor de seguros matriculado. Esto se puede uno informar, acá hay una asociación que ya data de muchos años, que es APASBA, es la Asociación de Productores Asesores de Seguros, que nos pueden informar si la persona o entidad que nos lleva a cargo la parte de seguros está efectivamente habilitada, porque tenemos derechos y obligaciones por nuestros clientes. Atento, esto es importante que vos decís, que en periodos de inflación es sumamente valioso evaluar nuestras coberturas de seguro, porque o se incorporan nuevos elementos o hay variaciones de los valores que pueden afectar al día de mañana en lo que hace a la indemnización de la cobertura del seguro. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos cubiertos? Que es muy importante tenerlos presentes para un seguro combinado familiar. Incendio, que tiene varias adicionales, incendio, rayos, explosión, vandalismo, malevolencia, impacto de vehículos, humo, huracán, vendaval, ciclón, tornado, granizo. Son muchas las coberturas y que muchas veces la gente desconoce. El incendio del edificio, el incendio del contenido, robo, cristales, y hechos privados, civiles, que nos pueden ocurrir dentro de la propiedad. Por ejemplo, la contratación de un jardinero, de alguien que nos hace trabajos en la pileta, de algún pintor. Hechos derivados, privados, son específicamente estos hechos de responsabilidad civil a linderos por daños que podamos generarle a un vecino, a un lindero, y en los edificios también los daños por agua, que parece algo simple, pero son de absoluta gravedad. Estas son las coberturas que generalmente puede incorporar o no un seguro del hogar, que puede estar dentro de las condiciones particulares y generales de póliza. Ahora bien, hay hechos que pueden agravar o contribuir, que es muy importante que la gente los tenga presentes, que pueden agravar o contribuir al siniestro. ¿Qué es esto? No avisar que en un lindero tenemos una estación de servicio, no avisar que hay una carpintería, que hay una estación de gas, que hay un baldío, que hay una obra en construcción. Todas estas cosas, es sumamente importante que se haga una verificación previa del riesgo, en este caso, por un productor asesor de seguros, no solamente para constatar que puede agravar al riesgo que asume un cliente, sino también volver a evitarse un problema en el tema de la indemnización. Es importante que la casa sea de material, que sus techos sean de tejas, de losas, que no sean de construcción inferior, y hay coberturas o empresas que solicitan cerraduras doble paleta, rejas, alarma. Por eso, la importancia de que se pueda verificar el riesgo, no solamente para detectar agravamientos, que quizás uno no los prevé, sino también una actualización casi periódica, en periodo de inflación, de las coberturas que tenemos en nuestra póliza. Solicitamos que vayan a la póliza, que la miren, que llamen a su productor y la tengan actualizada, porque en el tema de incendios y una cobertura prorata, puede ser importantísimo en el momento de que ocurra un siniestro, no tener la actualización que corresponde. Correcto. Y ahí, escuchándolo, bueno, tomaba nota de algunas particularidades que se exigen en las viviendas, como por ejemplo el tema de las cerraduras o rejas en algunos casos. algo que si uno lo contrata por internet quizás no lo ve, lo ve en la letra chica y directamente lo pasa de largo. Por eso la importancia que usted marcaba de hablar con el productor asesor que en el mano a mano le van a dar todos los datos, ¿no? Sí, Rodolfo, me das pie. Exacto. Es tal cual. La importancia de tener un contacto y una relación con el productor de seguros en esto es vital, tal cual vos lo decís. y no solamente para darle forma a la cobertura porque no es un commodity, no es un enlatado, cada propiedad tiene diferentes riesgos, diferentes agravamientos y distintos contenidos, sumas y valores y forma de registrar los elementos que tenemos electrodomésticos, teléfonos, notebook, distintos equipos de audio, televisores. Ahora bien, también para llegar al caso de que nos ocurra el evento, de que nos ocurra el siniestro, siempre tenemos que recordarnos que es prioritario avisar a nuestros productores de seguros, dejar constancia de la denuncia administrativa. Hay empresas que solicitan la denuncia policial, hay empresas que solicitan el pedido de presupuesto, la evaluación de un perito previo a la indemnización. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber una indemnización hasta que no esté presentada toda la documentación y si bien el seguro tiene la obligación de resarcir el daño en forma económica o con la reposición del bien, no es menos cierto que hay que evaluar las coberturas que estén bien y las condiciones particulares y generales de cada póliza sin dejar de tener presente que frente a una controversia siempre podemos acudir a defensa del consumidor para que nos informes y nos amplíe cualquier situación que nos genere duda en el resarcimiento económico. Queda claro, Víctor, le agradecemos como siempre vayan ahí a Segurplus porque además de toda la seguridad para su casa ofrecen este extra que es de tenerlo muy bien asesorado con el tema de los seguros así que vale la pena. Víctor, un saludo grande que tenga una buena semana. Gracias a los dos como siempre por la cordialidad. Muy amable, gracias. Víctor Bravo, señores, charlando con nosotros de Segurplus y quiere contactarse con Víctor con la gente de Segurplus aquí van todos los datos. ¡Gracias!